Caraguita donde tu vas, llévame a donde tu vas, que donde tu vas yo quiero estar, y allí es que vamos a matar, carajita, bonita, gordita, chiquita, tu a mi me gusta mucho, vamos a ver a donde llegue el asunto, tu no tienes miedo, yo no tengo miedo, tu estas buena, yo estoy bueno, vamos a desacatarnos, vamos a meternos la mano, carajita, bonita, gordita, chiquita, tu a mi me gusta mucho, vamos a ver a donde llegue el asunto. Y una vez yo te vi, y te quise dar, te deseo, te deseo, no te me vaya a quitar, carajita, bonita, gordita, chiquita, tu a mi me gusta mucho, vamos a ver a donde llegue el asunto. Ven, 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 vamos a dale, 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 mami, no te pares. Carajita, bonita, gordita, chiquita, a mi me gusta mucho, vamos a ver a donde llega el asunto. Carajita, bonita, gordita, chiquita.